Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Le pido al sol un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Una canción de Gerardo Eh, lejos de ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Y aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Será porque dentro mío llevo un gran dolor Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Gracias, chico Gracias